En el año 2013, digamos, se sancionó el nuevo Código Fiscal de la provincia. De esta manera se delineó una política tributaria que está encaminada esencialmente a combatir el comercio marginal. Esta tarea se logra a partir de la prevención. Y esa prevención la estamos trabajando desde un acentuado control del ingreso y egreso de las mercaderías que circulan en nuestra provincia. Para el ejercicio de esta facultad, el Código Fiscal, en su artículo 7, enumeró una serie de facultades que tiene el organismo fiscal con las cuales va a desarrollar estas tareas. Una de esas especiales facultades son la de poder detener las unidades de transporte que ingresan o egresan de la provincia con mercaderías, con fines comerciales. Exigirle a los transportistas, en este caso, que nos exhiban la documental que respalda el traslado de esas mercaderías. Esta documental tiene que estar emitida de acuerdo a una normativa fiscal. Esencialmente, la resolución general 1415 de la AFIP, a la cual esta dirección se haya adherida por la resolución general 21 del 96. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que en oportunidad en que se desarrollen estas tareas, se verifiquen infracciones. Esas infracciones también fueron incorporadas en la reforma del 2013 y están estrictamente relacionadas con el transporte de mercaderías sin respaldo documental. Entonces, cuando se verifican estas infracciones, se da inicio a un procedimiento donde se pueden aplicar medidas preventivas, como ser el secuestro y la interdicción de las mercaderías. Y después, se inicia todo un procedimiento donde se puede culminar con la detección efectiva de la infracción y, consecuentemente, la aplicación de las sanciones que pueden ser multa, clausura o decomiso.